de con el poder y muy bien bueno, de los ciudadanos se han terminado nos han encontrado una discusión de los ciudadanos y el presidente de la F muridiva, y el presidente de la F muridiva, y el presidente de la F muridiva... ...y si es la verdad, está componente que uno no deshaceraba. porque yo entiendo los últimos manos ahora yo le voy a dar una belleza porque venimos telefonados de todo el mundo Andrea Cabana, es de frutisí, es de mal a frutisí es de su motivo al mundo de desistar en paz o en presa mayoral es de su motivo al mundo de desistar pero yo digo, la voz que es presente me llamo en acto a verlo si no se cuento bien en el ná era este de rodar, uno de este de rodar se me apesta de vida y me guarda el fiero manejamos mi corazón vamos a cumplir los tres años más y con mi corazón que estamos en el rincón de mi alma si se conoces con la razón, no se nota de ahora es que nosotros tenemos que estar en su costa en la zona y paz y los hijos y viciando su gober, acentando su gober para mi casa ya que es, y la salud de mi boca y a todos los ojos con el espacio de la zona y la salud de mi soñad ¡Te parece que ... ¡Companya! ¡Alistos bien! Ahora todos losligamos con el thisivo al frente Black and Mrs Zier15 ¡Apues aquí! ¡Apues aquí va a ser despach feasible Anda, y la salud destujet ¡Cuál estamos aquí! ¿Cuál estamos aquí? ¡Soy vamos a ser capo y si llamas! ¡Chocamos y nos podemos irse a la zona de la zona ¡ emergence! ¡Gracias! ¡Gracias!